No puede ser Leche condensada Sirop de chocolate Miel Crema batida Pero si yo no como dulce Entonces, salsa napolitana Yo lo único que quiero es descansar aquí un rato Tú lo pides, nosotros lo arreglamos Quédate echadito de que yo te echo aire con esta palmera ¿Está como vacío o quieres que te quiten los zapatos? ¿Saben qué? Los pensé mejor y creo que sí tengo hambre Entonces te pico la torta No, 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 me provoca otra cosa ¿No tendrán, digamos, salmón... Salmón noruego? No, pero tendríamos que ir a pescarlo Excelente, entonces eso es lo que quiero Vayan a pescarlo, pero en Noruega Y cuando lo cocinen, no me lo lleven Déjenlo en la cocina que yo lo busco, ¿ok? Guárdame, Quiquín Ya lo oíste, ¡a pescar! Esto es una ridiculez Chicas, ustedes no entienden Rey quiere movimientos más mecánicos como si fueran robots Yo sí entiendo perfectamente Así está bien O como Arturito o como Guavi Ves, reincito Si sigo tus buenos consejos, yo seré la única Principal en ese video O sea... Ay, esto es una tontería Así ninguna puede demostrar su talento ¡Y paren! Señorita Sherry ¿Hasta cuándo va a estar interrumpiendo el ensayo? Si no quiere participar, entonces se va Pero es que yo... Momentico Yo me tengo que ir, ya no puedo seguir Rey ¡Felicitaciones! Por fin lograron espantar a nuestro artista invitado Espero que estén contentas ¿Cómo vamos a estar contentas si se fue? Es que... Mejor cómprate un cochinito y ahorrate tus comentarios Porque por tu culpa estamos a punto de perder nuestra oportunidad de ser famosas ¡Por mi culpa! ¡Sí, Chama! ¡Sólo piensas en ti misma! ¡Full chimbo! ¡Full! ¡Full! ¿Y ahora qué hice yo? ¡Esto no puede ser! ¿Cómo lo oyes, Relámpago? Se fue detrás de esos artistas y me dejó ahí parado como el propio Tom Hendrick Sí, mucho gusto ¡Ay! Hendrick, me siento como una tonta ¡Bienvenida al club! ¡Es en serio! Yo siempre he sido fan de esos chicos y ya me di cuenta que solo son un par de creídos Bueno, pero eso no era lo que pensabas cuando te fuiste corriendo detrás de esos tipos más rápido que el propio Relámpago Se llama cohete y no lo metas en esto ¡Como sea Cheryl! Si tú piensas que esos tipos son tan malos, no deberías seguir con el video ¿No te parece? Es que ese también es parte de mi sueño No sé, quizás, quizás estoy exagerando y es normal ser antipático entre famosos Solo que como yo no soy nadie No sé, capaz debería cambiar Cheryl, no entiendo cómo tú puedes pensar así Escúchame, pase lo que pase y diga lo que te digan esos tipos No puedes dejar de ser quien tú eres Hendrick, tú no entiendes lo que está pasando Al fin y al cabo, solo eres un chico común y corriente ¿Común y corriente? Ya entendí Entonces no veo qué haces aquí pidiéndome opinión ¿Sabes qué? Mejor te dejo con el caballo, que quizás él te entiende mejor que yo ¡Auch! Creo que metí la pata Y seguimos cubriendo la visita de Gustavo y Reina al campamento Y miren la cara de felicidad de todas las chicas Muchachos, ¿y ya decidieron quién será la principal en su video? Bueno, Carmelo, después de trabajar todo un día con estas chicas, ya tomamos una decisión Y elegimos a... Ninguna ¿Qué? Pero chicos, el trato era el que alguna tenía que salir en el video Antes de elegir alguna de estas novatas, prefiero... Al del catering ¿A mí? O, M, G, tanto esfuerzo y el famoso va a ser el renacuajo de Josh Procedo a desfallecer